Gracias por ver el video. Ahora solo me queda buscarme de amante, la respiración, no mirar a los mamás, seguir en mí mismo, no andar en ciertas calles, olvidar que fue mío una vez, siempre tu niño. O hacer vacaciones y decirte que todo está igual, la ciudad, los amigos y el mar, esperando por ti, esperando por ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.